Defensoría del Consumidor reporta constantes denuncias de alto consumo de facturación de energía y de agua potable, dijo Juan Carlos López. Pero quería hacer mención de la primera cantidad de casos que ha sido alarmante, sobre todo las demandas que tienen los usuarios con respecto a la energía eléctrica. O sea, es tumultuoso la cantidad de kilowatts en porcentaje que están pagando adicionales los usuarios. Tenemos facturaciones hasta de 150% de más en kilos, hasta 25, 80, 70% de más en su factura. Y ha sido notorio donde una cantidad de usuarios, estamos hablando que en un mes y medio hemos percibido cada 7000 casos. Entonces eso tiene una alarma donde la mayoría de los usuarios sienten que hay una sobrefacturación con respecto a la energía eléctrica. Nuestra oficina lo que está haciendo es asesoría, inspecciones, estamos haciendo inspecciones a la mayoría de los casos y estamos realizando, estamos preparando lo que es una demanda a nivel colectivo, nacional. A pesar de las constantes denuncias, la empresa distribuidora de energía aún no da respuesta a los reclamos, dijo Juan Carlos López, de Defensoría del Consumidor. En contraste que la empresa distribuidora no ha hecho tampoco hincapié en disminuir los montos y por otro lado no ha hecho hincapié también de aplicar moratorias. Pues es un tema que también se lo pedimos a Dinorte la semana pasada con el objetivo de poder buscar solucionar a los consumidores. La demanda se va a llevar a cabo posiblemente finalizando el mes de junio. Estamos en proceso de recopilación de todos los datos de los consumidores, los usuarios, con el objetivo de poder exponernos cómo está la demanda de los usuarios ante Dinorte, ante el ente regulador y obviamente la demanda va a incubarse en la Corte Suprema de Justicia. Para Noticias 12, Castalia Zapata.